Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del Departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. El candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, estuvo en Arauca durante el fin de semana. La seguridad es lo primordial en esta región del país. El candidato a la presidencia de la República del Centro Democrático, Iván Duque, estuvo el fin de semana en la capital araucana, agradeciéndole por la votación que obtuvo en esta región del país el pasado 27 de mayo. Con emoción, con alegría, primero que todo, a decirles gracias por esa votación del 27 de mayo. Y gracias porque este afecto, este cariño me demuestra que vamos a ganar la presidencia el 17 de junio. El Departamento de Arauca ha sido azotada por la violencia y el terrorismo. Ha sido azotada muchas veces por la violencia y el terrorismo. Ya voy para allá, mi rey. Tranquila que yo ahorita le voy a hablar de las víctimas. Ya voy para allá. Oígame esto. Yo quiero que en todo el territorio nacional le mandemos un mensaje a los violentos. Yo lo que quiero no es destruir los acuerdos, sino proteger a las víctimas de Colombia, garantizarle a las víctimas que haya justicia, porque la paz necesita justicia, mis amigos. En su intervención, Iván Duque dijo que quiere ser el presidente que le hable a las víctimas. Yo quiero ser el presidente que le hable a las víctimas. Las víctimas en esta región han sido olvidadas, como lo están siendo en muchos lugares del territorio. Nos vamos a esforzar por darle la reparación, por darle el acceso a programas sociales y actividades productivas. Voy a ser el presidente que entregue su vida a las víctimas y no a los victimarios. Los programas sociales serán prioridad en su gobierno. Yo quiero, mis amigos de la UCA, que hoy ustedes entiendan uno de los más importantes programas sociales nuestros. Porque yo recorro el país y pregunto, ¿cuántos de ustedes viven en arriendo? Me levantan la mano la gran mayoría. Y les digo, ¿cuántos llevan pagando arriendo? Y entonces, pregunto, ¿por qué no son propietarios? Y me dicen, Duque, porque la cuota inicial es muy alta. Porque se nos encarecen las cuotas. Y hoy quiero decirle a mis amigos de Arauca, que vamos a promover el programa de crédito sin cuota inicial. Y que lo que hoy pagan de arriendo, sea lo que paguen de cuota, para poder ser propietarios de su vivienda. Hoy les digo a ustedes, que soy consciente, que en esta región hay familias que tienen sus casas en malas condiciones. Mal los pisos, los techos, las cocinas, los baños, las estructuras, las fachadas. O carecen de la conexión de gas, del acueducto y el alcantarillado. El candidato presidencial recorrió el comercio y luego terminó con un discurso frente a la plazoleta de la Asamblea Departamental.